Aplausos 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 que le pedimos, que adoramos, que nos invitamos, que a nos atrasar, Señor Dios, que le querés crear, que nos vale todo poderoso, Señor y conmigo Jesucristo, Señor Dios, conmigo de Dios, Señor Dios, conmigo de Dios, conmigo de Dios, Señor, y conmigo de Dios, conmigo de Dios, que la palabra es bueno todo poderoso, Señor Dios, Señor Dios, que adoramos, que a nos atrasar, Amén. 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 Amén.